De repente todo empezó a hacer sentido para mí. Cuando nos conocimos, tú tenías a tu hija mayor. Y después de lo nuestro, nació Toya. Por favor, ¿en serio que queriste tanto? Victoria, durante todos estos años yo sentía que algo estaba pendiente entre nosotros. Yo pensé que era solamente el amor que te tenía, pero Cecilia, poco antes de morir, me dijo que no, que era algo más importante, más importante. Nicole, por favor, baja el tono de vos. Por favor, ¿y qué podía ser más importante que tú y yo hayamos tenido un hijo? ¿Qué quieres? Disculpa por venir hasta acá, pero necesito... Necesito hablar con tu marido. ¿Mi marido? Exactamente. Nicolás es mi marido. Y tú no tienes nada que hablar con él. Así que te voy a pedir que regrese por donde mismo llegaste y no vuelvas más. Es que... Necesito decirle algo. ¿Qué cosa? Eh... Es privado. Mira, Linda, en mi familia no hay secretos. Así que lo que tengas que decirle a Nicolás, me lo dices a mí. ¿Qué pasa? Por favor, Victoria, dímelo. Dime si estoy en lo cierto. La toya es hija mía o no. Por favor. Y déncola. Buena. Qué onda, a ver. Qué está pasando acá. ¡Gracias!